A. Negra. E. Blanca. I. Roja. U. Verde. O. Azul. Vocales. Algún día contaré vuestros nacimientos latentes. A. Negro corcé velludo de brillantes moscas que pululan en torno a crueles hedores. Golfos de sombra. E. Candor de los vapores y los toldos. Lanzas de fieros glaciares. Reyes blancos. Temblor de umbelas. I. Púrpuras. Sangre escupida. Risa de hermosos labios en la cólera o en las borracheras penitentes. U. Ciclos. Vibraciones divinas de mares verdosos. Paz de las dehesas sembradas de animales. Paz de las arrugas que la alquimia imprime en las anchas frentes estudiosas. O. Supremo clarín de estridores extraños. Silencios atravesados por mundos y ángeles. O. La omega. Rayo violeta de sus ojos. Silencios atravesados por mundos y ángeles. Appreciate it. Silencios atravesados por mundos. But Lucia�. Silencios atravesados por mundos y ángeles. Silencio tan肯 leño. Silencio tan s catalana. Gracias.